El hombre se fugó mientras asistía a una cita médica. En la tarde de ayer se presentó la fuga de una persona privada de la libertad que se encontraba con medida en la estación de Teusaquillo. Esta persona fue llevada a un centro asistencial para que recibiera atención médica y en este momento es objeto de investigación los móviles de la fuga. Autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para esclarecer el hecho y dar con el paradero del prófugo. De la misma manera estamos haciendo seguimiento por las cámaras de video que tenemos en el sector y labores de vecindario de las personas que estaban cercanas al sitio para establecer y determinar y dar con la recaptura de este ciudadano. El hombre se encuentra en calidad de indiciado por secuestro, tortura, hurto calificado y daño en bien ajeno. Esta persona había sido capturada en enero del año 2022 por el delito de hurto calificado. Autoridades no descartan dar a conocer un cartel de búsqueda del prófugo para avanzar en las labores de recaptura.